Llegan, 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 con un estilo que impacta, con un estilo que mueve tus sentimientos Y que te hace vibrar, desde el escenario, hasta la pista de baile Llegan con su pasión musical, para quedarse en el gusto de su gente Grupo Cazador, el original Directamente, desde Guanajuato, México Llegan con toda su fuerza, poder, y su originalidad El grupo que está llegando cada vez más lejos, con su música, su talento Desde el año 2004, a la fecha, siguen marcando la pauta, innovando para ti Grupo Cazador, el original Grupo Cazador, el original Ahora llegan para ti, al escenario En la batería, Marcos Ramírez En las percusiones y animación, Juan Antonio Estrada En los teclados, Pepe Ramírez Primera voz, Arturo Moreno Era del ciclo libre, lo que yo quise ayer En la tuba, dirección musical, y segunda voz, Yael Ramírez En el bajo eléctrico, responsable y director de la agrupación Llega, 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 Martín Ramírez Es hora de comenzar una gran noche Para ti Con el mejor ambiente musical Y poder en sus letras Llegan para ti El grupo que está causando impacto Grupo Cazador El original Aquí comenzamos Con el mejor ambiente Desde El final La 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 Y Llega